Manga y mi sonita Yo estoy coronado No quiero palomón y puta a mi lado Con los versos que tiro los tengo futrao Nosotros sonando y usted te apaga Oseando en la calle y nosotros montados Buscando efectivo y usted te pescado Gracias a mi lado, los aires virados Por pilas de líos que yo he provocado Pero gracias a mi Dios, estamos coronados No quiero palomón, ni puta a mi lado Gracias a mi Dios por lo que me he dado Lo que yo tengo yo me lo he ganado A los palomos los tengo apeltados Están llenos de odio, estamos coronados Saco mi tablet y yo paniqueado Sustando en P.E. en todos los lados Y hay que ser cruzados, los dejo abaleados Manga y mi sonita, yo estoy coronado No quiero palomón y puta a mi lado Manga y mi sonita, yo estoy coronado No quiero palomón y puta a mi lado Manga y mi sonita, yo estoy coronado No quiero palomón y puta a mi lado Manga y mi sonita, yo estoy coronado No quiero palomón y puta a mi lado Lo tengo guillado Porque el sonido lo tengo a mi lado Cuídame hermanado Que lo dejamos a todos tirados Lo tengo ubicado Los besos que tengo son todos estudiados Nadie se mete en el juego Por los ojos venchados Ser creativo Pendiente que nadie me pregue Lo tengo guillado Se sabe que lo mío duele Es que ninguno se atreve Cuando me pongo las pichas Todos se mueren Yo no hago rap Pero en el trato Se sabe que todos me temen Tengo los poderes De mover las pichas Mis placeres Conmigo no pueden Ser papá de todo bendito Manga y mi sonita, yo estoy coronado No quiero palomón y puta a mi lado Manga y mi sonita, yo estoy coronado No quiero palomón y puta a mi lado Manga y mi sonita, yo estoy coronado No quiero palomón y puta a mi lado Manga y mi sonita, yo estoy coronado No quiero palomón y puta a mi lado Yo soy la grasa dorada Solitario Family Notable produciendo Vive en la casa Seguro de enfad Hilo en la leñeta Ya lo que, Pacheco Posi Tenerife en la casa Lomapa Muma Hilo en la casa Gasponi Manga y mi sonita Manga y mi sonita Manga y mi sonita Manga y mi sonita Jatoy coronado